Vamos Prisci, vamo Venga Prisci, venga Venga, eso me fue la cancleta, joder Ven, eso es mía Venga el cara, qué tipo de cosas Ven Prisci Si Sala papi Ven, ven, ven Vamo, vamo Vamo, vamo Prisci Vamo Prisci Vamo Prisci Vamo, vamo Ven, ven Ven Prisci Ay, como nada esa niña Ay, como nada Se va otra vez Hasta la orilla Ay, Prisci Vamo 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 Vamo